este despejado, un poquito de viento nada más, pero pronóstico de un día muy agradable. Bueno, está movido a la situación en GESEL, Amadeo, han pasado algunas cosas en los últimos días y bueno, queremos preguntarte cuál es tu mirada sobre algunos temas. Vamos a arrancar por la cuestión del transporte público, mirá si hemos hablado de esto o si se ha hablado particularmente en GESEL por el tema de la no licitación o licitación frustrada, bueno, ahora con la emergencia en materia de transporte se dilata aún más el tema, Montenegro. Sí, sí, exacto, vos muy bien lo has dicho, hemos hablado muchísimo de este tema, sigue siendo igual, es decir, sigue siendo malo el servicio de la empresa, sigue siendo permisivo el control del municipio, el argumento que hay por lo bajo desde el municipio es que hay que cuidar el servicio para no quedarnos sin transporte, pero digamos paralelamente por primera vez en la historia de Villa GESEL se subsidia a la empresa se le están entregando, ya debemos estar cerca de los 6 millones de pesos por mes, el mes de febrero que es el último conocido por decreto fue 5 millones y algo de pesos de subsidio mensual, esto hace de que realmente una parte muy importante de los gastos operativos de la empresa sean cubiertos por ese subsidio, además de un boleto que no ha parado de crecer. Y hay un dato interesante, durante el año pasado se planchó el boleto y después de la elección de la derrota de Massa sucedió una cosa muy curiosa, el boleto hasta ese entonces estaba en 280 pesos e inmediatamente después comenzaron las subas y hoy de esos 280 pesos iniciales, estoy hablando del boleto plano, no el que tiene el 50% de descuento para los geselinos, hoy lo llevaron a 1.500 pesos, es decir, en 5 meses un 500% de aumento del boleto pleno, es decir, el que no tiene el descuento, los geselinos si hacen el trámite, en la tarjeta sube, le van a cobrar el 50%. Amadeo, hacía un punto ahí, ¿cuál es la justificación para llegar a este número? La única justificación que se dice, pero tampoco se argumenta demasiado, es que ahora, en este año, se han quitado, en este mes, los subsidios que venían del Estado Nacional. Sí, la empresa reconoció seguir recibiendo subsidios del Estado Provincial y obviamente el municipal, que no solamente no se ha tocado, sino que ha venido aumentando. A mí me parece que hay por detrás un negocio que tiene un manto de sospecha realmente muy preocupante porque la empresa, esta, tiene un juicio con la empresa anterior por la sesión de colectivos. Estamos hablando de Nuevo Bus ahora. Claro, la actual es Nuevo Bus, la anterior fue Nacus, que era una empresa que venía con capitales de jujeños vinculados a Milagro Salas, una llegada que tuvo mucho que ver la política por detrás. Bueno, esa empresa le dejó micros a la actual y hay un reclamo que se ventila en el juzgado civil y comercial número 4 de Dolores, ayer por mesa de entrada virtual lo estaba viendo y realmente es muy curioso que el defensor de la empresa que presentó el 4 de abril alguna documentación en el trámite de este juicio, sea el mismo que fue designado en febrero por Barrera como secretario en una nueva secretaría de Secretaría Legal y Técnica del municipio, una secretaría creada este año, que es el doctor Martino. Este es un dato realmente muy curioso porque, en definitiva, quien es secretario legal y técnico del municipio es el juicio, en casos particulares, comerciales, de la empresa que es concesionaria del servicio. O sea, hay realmente un trasfondo de vinculaciones personales, que esto no es una especulación, esto es público, cualquiera que tenga un acceso a la mesa de entrada virtual de la Suprema Corte de Justicia de la provincia lo puede ver, que lo que hacen es agregar una confusión más a una sospecha que todos tenemos, es que hay intereses involucrados detrás del negocio, no del servicio. Entiendo. El aumento del boleto se da con el apoyo del oficialismo, ¿verdad? Sí, exacto, exacto. Ese aumento del boleto solamente lo votó el oficialismo, que si bien ahora estamos empatados 8 a 8, acá hay 16 concejales, desempata la presidenta del bloque del consejo con el voto doble. Sí, sí, sí. Nosotros hemos tomado la postura ya hace bastante tiempo, y no porque le esquivemos el bulto a la discusión de los aumentos, sino que porque la empresa realmente tiene un servicio malo, y el municipio muestra por todos lados la voluntad de no controlarla. ¿Algo similar pasó cuando se declaró la emergencia, o eso salió por decreto todo? Mira, la emergencia se declara, y en realidad Barrera, nosotros hemos acuñado una frase que es que cada vez que Barrera no puede resolver un problema, lo declara en emergencia para no resolverlo, digamos. Lo que le permite la emergencia en la Ley Orgánica de las Municipalidades, artículo, si mal no recuerdo, estoy de memoria, 236, lo que permite es que se hagan contrataciones o concesiones de servicios públicos sin pasar por los procesos licitatorios. Eso es lo que permite la emergencia, contratar directamente, contratar sin un pliego de bases y condiciones, con un contrato que es muy escueto, que tiene muy pocas pautas de exigencia, y que además de esas pautas de exigencia, como pasó el año pasado, se cambian sin darlas a conocer, no solamente a la población, ni siquiera al Consejo Deliberante que tiene que tomar estas determinaciones. ¿Qué pasó ahora? Se volvió a extender la emergencia. Barrera había hecho un decreto, nosotros pedíamos que la emergencia solamente, que vence en abril, la emergencia solamente se declare por seis meses para hacer un proceso licitatorio y arrancar una temporada con un boleto puesto por la competencia de mercado, digamos, porque este boleto está lejos de estar puesto por la competencia de mercado, simplemente es una decisión empresarial. ¿Qué pasó? En un momento Barrera había hecho un decreto cuya emergencia se dictaba bajo condición de que si salía un pliego licitatorio se suspendía la emergencia. Bueno, nos parecía bárbaro. Ahora bien, Barrera pone en emergencia la mitad de la administración pública, en una emergencia global que incluye transporte, pero quita esta cláusula condicional de si aparece una nueva empresa, se suspende la emergencia. Por lo tanto, acaba de firmar una emergencia por un año más. Es muy difícil que una empresa nueva arranque a cumplir un servicio en cualquiera de nuestras ciudades en el mes de abril, cuando tiene que pasar todo el invierno, digamos, con fondos propios. Es muy difícil, es como a cualquier comerciante decirle, mirá, ¿qué día querés empezar a trabajar en Pinamar, en Géselen? ¿Primero diciendo o el primero? No, está claro. Yo creo que es una maniobra más para regalarle una temporada más a esta empresa. Tema obra pública, porque también hay anuncios, o hubo muchos anuncios de parte del municipio. ¿Qué están viendo ustedes respecto a la cuestión obra pública? Mira, obra pública, al igual que con los gravísimos problemas de inseguridad que estamos teniendo, lo que nosotros vemos es que hay un discurso que se construye alrededor de una fundamentación política. ¿Y por qué digo esto? Porque la principal obra pública del municipio, que es el hospital, que se estaba construyendo desde cero, 600 metros cuadrados, realmente una construcción muy importante sobre circunvalación, con el 30% de obra civil, digamos, no instalación, un hospital sale tanto construirlo como después equiparlo, con el 30% de obra civil se lo otorgamos sin ningún cargo a la provincia para que la provincia lo continúe como hospital subsonal. Podría estar bien, pero resulta que esa sesión, que ya casi lleva ocho meses, no ha tenido ningún tipo de movimiento, salvo anuncios electorales, y ahora los otros días lo que se anunció fue justamente cuando, con la llegada del gobernador que inauguró la casa de la provincia, que se iba a continuar con esta obra. Nos parece bien si se puede continuar, lo que pasa es que es muy complejo, lo vemos realmente muy difícil, y lo que ha pasado acá es que el municipio, durante casi ocho años, recaudó una tasa especial para construir ese hospital, y ese 30% lo estamos cediendo sin ningún tipo de contraprestación, digamos. Paralelamente a esto, Barrera había anunciado el inicio de otro nuevo hospital, es decir, el tercer hospital, que creo que con una medida muy razonable y un poco con la crisis, lo que ha hecho es suspenderla, y ese dinero que se está recaudando se va a aplicar a lo que nosotros venimos reclamando hace muchísimo tiempo, que es arreglar el viejo hospital nuestro. El actual hospital, digamos. Exacto, exacto. Bueno, y hay alguna otra obra pública prevista, porque esto es en materia de salud, pero, no sé, ¿se prevé algo más? Sí, mira, se han anunciado algunas obras menores, como, por ejemplo, se inauguró hace muy poquito una, mejor dicho, se anunció hace muy poquito la licitación para lo que se llama la Casa de Abrigo, que es una dependencia que, si bien es municipal, tiene una dependencia funcional con el Poder Judicial, porque así se abrigan, entre comillas, a menores de entre dos años hasta 15, 16, que están con dificultades familiares, judicializados, bueno, una situación realmente muy sensible, que se venía haciendo en el edificio del descomunitario, que el año pasado tuvo muchos episodios que fueron públicos, porque ese era un edificio viejo, un edificio que no cumplía funcionalmente con... Era un edificio de oficinas que se adaptó para que estos 12 o 13 chicos puedan vivir ahí, y había muchos problemas. Bueno, este año se anunció la reparación de otra dependencia municipal, un poco es el anuncio más grande en materia de obras públicas que ha hecho barrera últimamente, pero, obviamente, esto se ha sentido el impacto porque muchas de estas obras públicas venían de la provincia, y lo que sí está pasando es que se ha caído, por una cuestión lógica de menos actividad económica, se ha caído un poco la coparticipación, así que hay un poco abriendo, se está abriendo el paraguas acerca de la obra pública y las restricciones. Cuestión de seguridad o inseguridad, porque también hubo algunos cruces en los últimos días, hubo, si se quiere, dos marchas, Amadeo. Una en reclamo y otra a favor. Exacto. Sectores de la oposición, puntualmente Luis Vivas de la Libertad Avanza, con el acompañamiento nuestro, se convocó a una sesión para discutir y aportar algunos elementos en materia de seguridad. Uno de ellos fue un pedido de que el intendente declare en emergencia esa área de seguridad. Bueno, lo que pasó fue que el intendente una hora antes declaró en emergencia medio municipio, y por lo tanto el oficialismo después nos dio la sesión, argumentando que ya lo habían declarado. Nuestro argumento fue que cuando vos declaras todo en emergencia, no declaras nada, porque uno de los fundamentos de la emergencia debería ser redistribuir fondos para ponerle más plata puntualmente a esa área de trabajo, pero bueno, si vos al lado de la emergencia declaras los servicios, declaras la administración pública financiera, bueno, ocho ítems en total de emergencia, terminás, digamos, poniendo todo en emergencia y no teniendo de dónde sacar. Entonces ese es nuestro cuestionamiento a esta medida, medida que además el oficialismo la acompañó de una marcha encabezada por el gremio de camioneros, recordemos que Camioneros y Santa Elena, que es la empresa que presta el servicio de recolección de residuos, logró una licitación, primero está logrando renovaciones en emergencia, su contrato, y después una licitación realmente millonaria, por el cual Villagé se le está gastando la mitad de lo que gasta en todo el presupuesto de salud, la mitad lo gasta en recolectar residuos. Para nosotros es realmente muy caro, se le han ido agregando servicios adicionales, que además algunos de estos servicios adicionales los termina siendo el municipio. Claro. Sería casi como pagar dos veces, y eso te iba a decir. Exacto, exacto. Esto es muy notorio con el barrido manual, es muy notorio con la recolección de grandes volúmenes de residuos, con los restos de poda, que son contratos realmente muy caros, que se le pagan a Santa Elena, pero que cuando uno camina a las calles de Gésel lo terminan haciendo camiones del municipio. Paritaria municipal con los empleados, con el sindicato, hubo un anuncio de acuerdo en los últimos días. Sí, sí. Bueno, vos sabés que justo entró la rendición de cuentas, y el martes pasado estuvo el secretario de Hacienda en la comisión de Hacienda, justamente, que va a analizar la rendición de cuentas, y lo menciono porque nosotros lo venimos diciendo hace mucho tiempo, y lo mencionó el propio secretario de Hacienda, que los grandes perdedores de todo esto han sido el salario público, el salario municipal, desde que asumió Barrera en el 2014, si uno lo compara con la evolución del costo de vida, y si uno lo compara con la evolución del gasto público, es decir, de lo que se presupuestó año a año, el empleo municipal en 10 años perdió el 80%, esto es cifras en 10 años, comparado con dos puntos referenciales muy importantes, uno es el costo de vida, el otro es lo que el propio municipio aumentó su gasto público. Y en lo que va de este año, Barrera viene aumentando, desde diciembre del año pasado hasta ahora, 86% el valor de las tasas, y solamente los empleados municipales han tenido un 34% de aumento, o sea que también les ha servido para la licuadora, digamos en Villaquiesel, la ha usado Barrera a través del salario municipal, así que nos parece una buena noticia que se haya hecho una recomposición del 20% para este mes, y se acumulan dos meses más, que van a sumar un total de, en tres meses, un 60% de recomposición. Igual, por ejemplo, Amadeo, si vos comparás el sueldo de un empleado municipal de Gessel con el de Pinamar, sigue habiendo diferencias a favor de Pinamar en ese caso. Sí, 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 realmente hay muchas diferencias, nos han sacado una ventaja muy importante, el trabajador municipal en Pinamar está mucho mejor pago que acá, y eso se ha venido marcando, se ha venido acrecentando en el último tiempo. En el último tiempo, una percepción que tiene el trabajador municipal es que la política se ha metido tanto dentro del sindicato, que es quien negocia estas paritarias, de hecho, el que hoy está condenado por la justicia, el que fuera, en su momento, jefe de gabinete de Barrera, que es Cristian Angelini, fue el secretario general del sindicato, hoy es el segundo, y Jorge Moure, que es el secretario general del sindicato, acá es concejal del frente de todos, o sea, hay ahí una especie de doble agente en el sindicato que ha hecho que estas cosas, estos derechos de los trabajadores no sean defendidos como a nosotros nos parece que deben ser defendidos. Claro, claro. Bueno, Amadeo, ¿qué más se viene para el Consejo Deliberante de Villagés? ¿Qué temas deberían abordar de importancia, digo, próximamente? Sí, mirá, fundamentalmente nosotros hemos planteado una agenda de trabajo en base, nos preocupa muchísimo la situación de la inseguridad, hemos recibido al secretario de Seguridad los otros días, nos ha confesado de que se necesita, lo hizo en el pleno de la comisión, que se necesita reforzar mucho con logística y con personal a las comisarías, según el propio secretario, que están faltando cerca de 40 efectivos en las cuatro comisarías, es decir, a razón de 10 por comisaría, estarían faltando dos patrulleros por comisaría, hay proyectos de generar un propio centro de monitoreo en la zona de las localidades del sur, que tiene una particularidad distinta a la de GESEL, bueno, en todo eso estamos apoyando, vamos a acompañar, de hecho, a nosotros una crítica que le hacemos al barrerismo es que parece ser que por esta cuestión política no hay un reclamo formal, no se les escucha hacer un reclamo formal a la provincia, que es la responsable en definitiva de la seguridad, y en este sentido hemos presentado nosotros un proyecto con un amplio petitorio en materia de seguridad, que de hecho aprovechamos los otros días que vino el gobernador para alcanzarse en el mar, así que yo creo que la seguridad es como que viene concentrando la atención, porque realmente la situación se ha tornado muy complicada. Bueno, hay más temas para dialogar, ¿qué pasa con el comerciante GESELINO? Se viene un invierno, entendemos duro, en general, a nivel país, pero ¿qué pasa en particular luego de lo que ha sido la temporada de verano? Rara, porque hubo movimiento de gente, pero el número nunca te alcanza. Sí, sí, es verdad, el comercio GESELINO siempre es como el olvidado, digamos, en esas discusiones, es reiterativo, ha pasado en esta temporada desde cosas muy chiquitas, como por ejemplo cuando se discute la utilización del espacio, creo que tiene que ver con la definición política de quién paga los costos del funcionamiento del Estado, y en ese sentido nosotros estamos preocupados por la situación, pero también la contracara es que cada vez que hay un fin de semana largo hay mucha afluencia y creemos que si bien la situación económica en general está muy compleja, forma parte del mismo barquinazo de acomodar una economía que tenía 8 millones de regulaciones a una economía mucho más abierta, y que esto en definitiva en algún momento tiene que acomodar un poco los melones, así que en esto somos optimistas, creemos que el mes que viene nos va a tocar un fin de semana bastante largo, es decir, hay actividades que pueden ir surgiendo que en cierto modo, el turismo en estas situaciones de crisis siempre ha tenido reflejos rápidos, si uno mira uno que tiene más años, mira lo que pasó después del 89, lo que pasó después del 2001, siempre el turismo fue como el que primero se despertó en este tipo de situaciones, y esperemos que vuelva a ser. Ojalá, incluso después de la pandemia también, ¿no? Exacto, fue así. Amadeo, te mandamos un abrazo, gracias. Julio, un abrazo también. Dale, hasta luego. Adiós. Bueno, charlamos con el concejal Amadeo Montenegro desde Juntos UCR Villa Gesell.